... Bienvenidos a todas y a todos... ...a los informativos de Canal Sierra de Cádiz... ...hoy comenzamos el verano, este 2022-21 de junio... ...con los siguientes titulares de Canal Sierra de Cádiz... ...entrevistamos al presidente de la Cooperativa del Campo... ...de Villamartín, Ramón Holgado... ...presentado en Bornos la iniciativa de los huertos de ocio... ...con Hugo Palomares... ...valoración de la Junta de Gobierno local... ...en Arcos de la Frontera con Isidoro Gambín y María José González. Vamos a comenzar el informativo de hoy... ...yéndonos hasta Villamartín en concreto... ...hasta la Cooperativa del Campo... ...donde hemos podido entrevistar al presidente... ...de la Cooperativa del Campo de Villamartín, Ramón Holgado. Además de formas muy anticipadas... ...y la verdad que tenemos que decir también... ...que ha hecho mucho daño, ¿no?... ...en todos los cultivos que estaban todavía... ...por terminar de madurar, ¿no?... ...como es el caso del girasol. Ya estamos prácticamente con la cosecha del trigo... ...o cereal está prácticamente ya acabado... ...ya quedan cuatro, como decimos, cuatro piquitos, ¿no?... ...¿qué valoración puede hacer, Ramón?... ...sí, bueno, pues en cuanto a... ...lo digo, las quinestras de la Sierra de Cádiz... ...sí, efectivamente, aquí todo lo que es la comarca... ...de la Sierra de Cádiz, ¿no?... ...donde la Cooperativa está enclavada... ...y recibimos cereal, pues, de toda la comarca, ¿no?... ...fundamentalmente, lógicamente, del término de Villamartín... ...efectivamente, yo creo que ya está en el 90%... ...la recolección efectuada... ...que puede quedar un 10% en las zonas más tardías... ...como en la zona de la sierra... ...pero, efectivamente, lo que es aquí, la parte de la campiña... ...está prácticamente terminada... ...tenemos que hacer la valoración de que, bueno... ...en cuanto a los rendimientos... ...hemos tenido unas producciones... ...bueno, quizá un poquito mejor de lo que se esperaba... ...porque la verdad es que... ...las altas temperaturas y la sequía que... ...que hemos padecido en los meses de... ...de parte de diciembre, enero y febrero... ...e incluso parte de marzo... ...eso, pues, hizo que no, que el... ...que los rendimientos y los trigos, la verdad... ...pues el ahijamiento fuera muy defectuoso... ...y lógicamente, bueno, pues, hubo... ...se mermó bastante el número de matas... ...y como consecuencia de eso, el número de espigas... ...eso, pues, ha hecho que los rendimientos... ...no hayan sido todos los halagüeños que hubiésemos ingerido... ...sí tenemos que decir que, efectivamente... ...bueno, a pesar de que no se han cogido... ...muchas producciones... ...pero sí, la calidad sí ha sido estupenda... ...o extraordinaria... ...porque, en cuanto al peso específico... ...hemos tenido, todos los trigos han entrado por encima... ...del 80% de peso... ...y eso, bueno, la verdad que es un parámetro de calidad... ...bastante importante... ...también el tema de las proteínas... ...sí, es verdad que ha habido algunas zonas... ...que no han estado las proteínas un poquito más bajas... ...como consecuencia de que no quisimos aplicar... ...la segunda mano de nitrógeno... ...porque hubiese sido contraproducente... ...no sabíamos el agua que iba a caer... ...y si lo hubiésemos aplicado... ...bueno, pues, la verdad que luego llovió más de lo que pensábamos... ...y eso, pero la verdad es que, bueno, ante las dudas no quisimos aplicar... ...y eso ha hecho que las proteínas estén un poquito bajas... ...pero aún así, en el tema del trigo duro... ...que es un nombre que es fundamental... ...la virtuosidad es también estupenda... ...porque también te digo con una virtuosidad media de más del 80%... ...entonces se puede percibir que en líneas generales... ...la campaña se puede calificar cuando menos de aceptable, ¿no? Bueno, aquí en esta zona sí... ...porque si la comparamos con lo que ha pasado en nuestros alrededores... ...pues la verdad que la cosecha ha sido todavía aún peor, ¿no? ...porque no tenemos nada que verlo... ...en el término de Arcos Payán, Jerez... ...y por aquí por esa parte de Montellano... ...el Coroní, en fin, todos estos pueblos limitos... ...y casi toda Andalucía... ...pues la verdad que la cosecha son las estimaciones que escuchamos... ...y eso son bastante peores que las de aquí... ...aquí no es que sea para tirar cohetes... ...pero bueno, es un poquito mejor quizás... ...pues quizás se haya dado en cuanto a los rendimientos y calidad... ...aquí lo importante, hombre, ahora... ...bueno, ya que tenemos la recolección... ...y los trigos ya recibidos y recogidos... ...y clasificados... ...en función de los parámetros de calidad... ...que hemos recibido en las distintas partidas... ...pues ahora, lógicamente, es ponerlo a la venta en el mercado... ...el mercado ahora mismo, tenemos que decir... ...porque hay que diferenciar en el tema de los cereales... ...que son tres productos distintos... ...uno de ellos es, bueno, lo que son los trigos duros... ...que es un trigo que se vende para la pastificación... ...eso, el mercado está bastante firme... ...los trigos, como he dicho, son de buena calidad... ...y la verdad que los precios que se están manteniendo... ...pues la verdad son bastante aceptables también, ¿no?... ...estamos hablando en el entorno de los 500, 540 euros... ...dependiendo de la calidad de... ...no toneladas me refiero, ¿no?... ...no toneladas, sí, toneladas... ...esto en cuanto a los trigos duros... ...luego otro tema de cereal, que es el trigo blando... ...que ese es para la parificación... ...y este, bueno, pues lógicamente este lo tenemos que muestrear... ...porque tenemos que hacerle un análisis ya en laboratorio... ...lo mismo que el trigo duro se determina con el aparato... ...que tenemos aquí en cooperativa... ...del trigo blando hay que hacerle el tema de la W... ...y eso hay que hacerlo ya... ...una vez que se termine la recolección... ...cogemos unas muestras homogéneas de cada unidad de almacenamiento... ...la llevamos a los laboratorios... ...nos lo analizan y entonces ya vemos las distintas calidades... ...que estamos teniendo... ...una vez que lo tengamos, pues también lo pondremos a disposición del mercado... ...y luego está el otro grupo de cereales... ...que son los cereales pienso... ...como es el tritical y la cebada y la avena... ...pero la avena es muy poca cuantía... ...la cebada y la de eso... ...bueno, pues también tenemos ahí 1500 toneladas aproximadamente... ...que lógicamente, bueno, pues también, hombre, goza... ...en el mercado ahora mismo de un precio bastante aceptable... ...si es verdad que el tema de la guerra de Ucrania... ...pues, bueno, pues, hombre, ha afectado bastante... ...en cuanto a los costes... ...en cuanto también a los precios de los productos... ...sobre todo porque España es bastante deficitaria en cereales... ...nosotros aquí hemos producido este año a nivel nacional... ...de unos 14 o 15 millones de toneladas... ...y eso, lógicamente, es insuficiente para el consumo... ...el consumo está en los 35 o 36... ...con lo cual faltan 20 millones de toneladas... ...que no tienen más remedio que venir de otros países... ...coincidiendo de que, bueno, que la mayoría de los países... ...pues, la verdad que, bueno, por sequías o por otras circunstancias... ...pues también se encuentran con las cosechas muy mermadas, ¿no? ...y eso, lógicamente, va a ser que, bueno, que es muy difícil... ...de que se pueda encontrar sitios de origen para que pueda venir... ...para poder importar ese trío que falta, ¿no? ...para poder importar esos cereales que faltan... ...eh, como bien decíamos anteriormente... ...cuando menos la corteza se ve aceptable... ...en lo que es referente al cereal... ...porque, el año pasado, ¿cuántos kilos recogieron ustedes? ¿Cuántos millones de kilos? Bueno, el año pasado estuvimos en el entorno de los 18 millones de kilos... ...este año estamos ya en el entorno de los 16 millones... ...esto no quiere decir que, bueno, que sí... ...que efectivamente lo mejor es un año y todavía no hemos terminado... ...porque probablemente podamos llegar a lo mejor hasta los 19 o 20... ...no sabemos todavía, luego en función de lo que quede... ...pero bueno, esto no quiere decir nada... ...porque muchas veces, bueno, pues hay agricultores que se... ...que aunque no sean socios, nos lo traen aquí... ...y unas veces se apuntan más gente que otra, ¿no? ...pero bueno, que podemos tener una producción aquí en la cooperativa... ...similar a la del año pasado, ¿no? ...en torno a 18 o 20 millones de kilos más o menos... ...de... no, exactamente, 18 o 20 millones de kilos... ...en torno a la del año pasado... ...y otro de los cultivos que están en el campo todavía... ...es el girasol, ¿qué previsiones hay? Bueno, en el girasol sí, es verdad que, hombre, que tenemos que ser... ...un poquito más catastrofistas, todavía no se ha terminado... ...lógicamente hasta el último día, pues no sabremos, hombre... ...valorar y estimar lo que vayamos a coger... ...pero sí es verdad que el girasol ha sufrido mucho... ...primero porque, bueno, en las fechas de siembras primeras... ...no había pillado la sequía esta que antes me he referido... ...y eso hizo que, bueno, pues que no se sembraran los trigos... ...a que no tuviéramos humedad superficial para poder garantizar la nascencia... ...esto ocurrió ya bastante tarde... ...entonces el girasol está un poco, para entender, está un poco fuera de ciclo... ...el que se ha sembrado el 90%, hubo quien lo sembró antes... ...pero también ha tenido problemas con malas hierbas... ...porque luego llovió bastante encima y eso hizo que, bueno, que las siembras tempranas... ...pues también tuvieran y adolecieran, ¿no?, de ese problema, ¿no?, de la infección de malas hierbas y tal... ...en cuanto a las siembras que se practicaron, ya tardía... ...bueno, yo digo, están todavía fuera de ciclo... ...este tiempo fresco le viene muy bien, ya digo, y, hombre, y mucho mejor que sí... ...que ayer eran 70 o 60 litros de agua, ¿no?, que sería lo ideal... ...y lo que remataría en una cosecha buena... ...pero bueno, eso no es previsible en esta fecha... ...y por lo tanto nos tendríamos que conformar con lo que el tiempo es normal... ...pero si viene este tiempo fresco, la verdad que lo... ...el el girasol lo va a agradecer mucho. El alcalde de Bornos, Hugo Palomares, nos ha hablado hoy en el Ayuntamiento de Bornos... ...de la solicitud para poder tener un huerto de ocio, sobre todo... ...y dedicado a las personas mayores, como bien ha explicado. Buenos días a todos los televidentes de Canal Cierra de Cádiz... ...muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa... ...donde queremos dar a conocer a los vecinos de Bornos y Cotos de Bornos... ...sobre todo a nuestros más mayores... ...pues que se va próximamente, en los próximos días... ...se va a abrir el plazo para solicitar uno de los huertos de ocio... ...que hemos construido en nuestro municipio. Como todos saben, los vecinos pues se han habilitado 40 parcelas... ...para huertos de ocio, para personas que sean jubiladas... ...o que tengan algún tipo de discapacidad... ...a los conocidos como huertos de ocio. Se hizo con recursos propios, con recursos municipales... ...gracias al superávit del año anterior... ...y hasta que no ha estado aprobada definitivamente... ...la ordenanza que lo regula... ...pues no podemos dar a conocer los requisitos... ...y empezar su adjudicación. En las próximas semanas se abrirá el plazo de inscripción... ...porque primero va a haber un plazo de inscripción... ...y de solicitud de parcela... ...se verificará que esa documentación está bien... ...y después se realizará, entre todas las solicitudes... ...y personas que reúnan los requisitos y los hayan solicitado... ...se realizará un sorteo público... ...que es la forma en que se va a hacer esta adjudicación... ...mediante sorteo público. Pero antes de llegar a ese sorteo público... ...hay que solicitar, las personas interesadas... ...tienen que solicitar estas parcelas. La información se está colgando en las redes sociales... ...hoy la vamos a transmitir a través de Canal Sierra de Cádiz... ...también colgaremos carteles por nuestro municipio. Lo primero, que tienen que saber todos los vecinos... ...que la inscripción se va a hacer de manera telemática... ...en la Casa Ordoñez, en Guadalinfo. Para ello se va a facilitar a los vecinos... ...una persona que les ayude en todo el trámite necesario... ...que quieran, las personas que no lo sepan hacer desde casa... ...pues van a poder venir a la Casa Ordoñez... ...al centro Guadalinfo para poderlo solicitar... ...y el que sepa y desea hacerlo, pues lo puede solicitar vía telemática... ...desde su casa. Es una manera de hacerlo cómodamente desde nuestro municipio. Los requisitos que hay que tener para solicitar este tipo de huertos... ...es como en todos los municipios, unos requisitos muy simples. El primero de ellos, estar empadronados en nuestro municipio... ...con al menos una antigüedad de dos años. Es decir, las personas que lleven más de dos años empadronadas en Bornos... ...lo van a poder solicitar. Ser una persona que ya haya alcanzado la edad de jubilación... ...es decir, una persona jubilada... ...o que tenga algún tipo de pensión, bien total o parcial. Es decir, alguien que tenga algún tipo de pensión total o parcial. La documentación que tienen que presentar, pues es muy simple. Una fotocopia del DNI. Una declaración, dos declaraciones responsables... ...que son documentos que van a facilitar el ayuntamiento. La primera declaración de responsables es de encontrarse capacitados físicamente... ...para realizar estas labores agrícolas. Es decir, un documento que el ayuntamiento va a facilitar... ...y las personas que estén físicamente bien y puedan desarrollar ese tipo de actividades... ...lo podrán firmar sin ningún problema. Y la segunda declaración responsable, pues es no poseer otras parcelas agrícolas... ...ni la persona, ni su cónyuge o su pareja de naturaleza rústica... ...para que estos huertos lo puedan disfrutar las personas que no tienen este tipo de propiedades. Una vez que esté abierta la inscripción, se presente la documentación que estoy comentando. Desde el ayuntamiento se verificará esta documentación. Se colgará una lista de personas provisionalmente admitidas, por si hay alguien que le haya faltado algún documento... ...o que se le haya olvidado presentar algún tipo de documentación. Tenga un plazo para que lo pueda volver a presentar. Volveremos a verificar y si todo está bien habrá un listado de personas admitidas. Dentro de ese listado de personas admitidas, en un sorteo público donde podrá ir todo el mundo... ...y estableceremos el sitio y demás, pues habrá aproximadamente entre 35 y 40 beneficiarios... ...de estas parcelas de huertos de ocio. Para nosotros, para este equipo de gobierno de Izquierda Unida es una auténtica alegría... ...poder empezar a dar a conocer a nuestros vecinos y vecinas estas noticias... ...ya que es una nueva infraestructura que se crea en nuestro municipio... ...que nos va a permitir cuidar el medioambiente, nos va a permitir que nuestros mayores... ...tengan elementos de ocio activos y también cumplimos con dos cuestiones muy importantes. La primera, cumplimos nuevamente con nuestro programa electoral, cumplimos con ese contrato... ...que firmamos con los vecinos y vecinas de Bornos y Cotos de Bornos... ...y también cumplimos con una de las medidas del Plan Estratégico de Bornos 2030... ...que nos decía que para que Bornos prosperara necesitábamos unos huertos de ocio. Toda esta información que estoy dando, por si alguien no ha podido cogerla... ...la iremos colgando en internet periódicamente, la vamos a colgar en carteles en las calles... ...vamos a darle la máxima difusión para que los vecinos puedan ir preparando la documentación. Por otro lado, en el momento en el que se abra el plazo, lo avisaremos también por todos los medios posibles... ...para que toda aquella persona que esté interesada pueda ir solicitando este tipo de huertos de ocio... ...y si tiene suerte en el sorteo, pues que lo pueda disfrutar. Así que vayan preparando la documentación y estén atentos a Canal Sierra de Cádiz... ...estén atentos a las redes sociales del Ayuntamiento y a los carteles que iremos colgando... ...porque próximamente se abrirá el plazo de inscripción. Como cada martes, hemos estado con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...en el edificio Emprendedores, donde han hecho una valoración de la Junta de Gobierno local. ...donde vamos a destacar una única noticia, porque creo que es la más importante de los últimos tiempos. Es una noticia que habla de responsabilidad, que habla de seriedad en la gestión. Y es que vamos a dar a conocer la liquidación del presupuesto del año 2021... ...que es la antesala, lo único que nos quedaba ya, para proceder ya a gestionar los presupuestos municipales... ...por fin, que tanta falta nos va a hacer. Y la noticia es estupenda y habla de seriedad. Va a demostrar la responsabilidad que este equipo de Gobierno ha llevado a cabo... ...y lleva a cabo en la gestión económica de los fondos públicos. Quiero deciros, en primer lugar, por eso está aquí mi delegada de Hacienda, María José González... ...responsable de esta situación, debido a su gran gestión... ...a la que yo le tendré, estaré siempre súper agradecido. Una persona preparadísima, sabe de lo que habla, sabe lo que hace... ...ya que es su parcela profesional. En primer lugar, la liquidación da un resultado de aumento de ingresos... ...en más de 5 millones de euros. Es decir, hemos aumentado los ingresos de este ayuntamiento en 5 millones de euros... ...y lo más importante, y lo más importante, sin subir los impuestos. Llevamos 7 años en la gestión municipal... ...siete años con una dedicación tremenda a la economía municipal... ...y siete años que hemos tenido en cuenta la situación económica de la ciudad... ...de la población, del país, a nivel internacional también... ...y nos ha llevado a no subir impuestos. En estos siete años no hemos subido impuestos. Y gracias al trabajo profesional del ayuntamiento, de los técnicos, de los políticos... ...del ayuntamiento, los ingresos netos han subido 5 millones de euros. 5 millones de euros. Llevando a cabo un trabajo de inspección, de reorganización... ...para que todo el mundo pague impuestos. Los que no pagaban, sobre todo los impuestos, ahora los están pagando. Y esto ha supuesto elevar la recaudación de ingresos... ...a 34 millones 616 mil euros. Cuando teníamos unos derechos reconocidos netos anteriores... ...de 29 millones 440 mil euros. Una diferencia de más de 5 millones de euros. Y lo más importante de todo, ¿eh? Lo más importante de todo, quiero que lo sepan. Sin subir impuestos. Y esto, evidentemente, denota un gran trabajo... ...sin perjudicar la economía familiar, personal... ...de cada uno de los vecinos y vecinos de Arco. ¿Y esto en qué se traduce? Fundamentalmente, pues... ...la conclusión definitiva de la liquidación. ...que arroja un remanente de tesorería para gastos generales ajustados... ...de más de 5 millones de euros. Más de 5 millones de euros. Esto no se ha escuchado nunca en el Ayuntamiento de Arco... ...y lo quiero poner en valor. Lo quiero poner en valor. Más de 5 millones de euros de remanente. De tesorería positivo. Y como he dicho antes, esto denota responsabilidad y seriedad en el trabajo. Los datos económicos de este Ayuntamiento, pues nos permiten, por fin... ...dar el pistoletazo de salida a los esperados presupuestos. Y, bueno, es verdad que ya con unos presupuestos propios... ...pues vamos a poder seguir ofreciendo los servicios básicos... ...que Arco necesita y se merece. Como hemos venido prestando hasta ahora con las numerosas modificaciones... ...presupuestarias realizadas. Pero, además, pues vamos a poder comprometer determinadas partidas... ...para poder hacer inversiones con fondos propios... ...que es hasta ahora lo que hemos tenido más limitado quizás en nuestro Ayuntamiento. Quiero deciros que quizás el dato más importante, ya no lo ha dicho nuestro Alcalde... ...es esa subida de ingresos, de ingresos reales en el Ayuntamiento. O sea, no solamente ingresos porque se haya facturado... ...sino ingresos cobrados por la Tesorería del Ayuntamiento. Y es que se han subido cerca de 5 millones de euros, 5.175.000 euros... ...la partida de los ingresos a través de nuestros impuestos... ...con los que pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco. ¿Y esto cómo se ha hecho? Pues se ha hecho sin subida de impuestos... ...que es lo más importante, tal como ha resaltado el Alcalde. Se ha hecho sin subida de impuestos porque nosotros, bajo el principio de solidaridad... ...y sobre todo de equidad, hemos hecho de que aquellas personas... ...que no pagaban impuestos, pues se les haya aflorado su situación... ...y estén pagando ahora los impuestos igual que lo hacemos el resto... ...de ciudadanos y ciudadanas de Arco. O sea, no subimos los tipos impositivos, pero si repartimos la carga... ...el coste de lo que nos cuesta a nosotros mantener Arco limpio... ...con sus fiestas, con sus instalaciones abiertas... ...pues los repartimos entre más número de contribuyentes en Arco. Y ese mayor número de contribuyentes que está pagando sus impuestos... ...es lo que ha hecho que se suban esos impuestos en 5 millones de euros. Quiero resaltar un tema también importante y es que una de las disputas... ...más importantes que solemos tener en todos los debates en nuestro plenario... ...suele ser que nos echan en cara que la oposición nos dice que nosotros... ...con fines electoralistas estamos contratando personas... ...y estamos haciendo contrataciones como hacían ellos en el 2014... ...simplemente para intentar incrementar el número de votos al final de la legislatura. Pues bueno, quiero decir que eso está muy lejos de la verdad. Eso no es para nada cierto. Y cuando veamos este desglose de toda forma en este pleno del mes de junio... ...se puede ver cómo teniendo los créditos iniciales del presupuesto... ...todavía en materia de personal en 13.267.000 euros... ...y os vuelvo a recordar que ellos cerraban la cifra de personal en 18 millones de euros... ...en la mayoría de los casos. Nosotros hemos tenido una media que estábamos entre los 14 millones y los 15 millones... ...pues las obligaciones netas reconocidas este año en el 2021... ...han ascendido a 12.935.000 euros. O sea, hemos reducido con crece los costes del personal. Y eso no quiere decir que no haya habido contrataciones temporales... ...porque en el 2021 no teníamos la limitación que teníamos ahora... ...con la reforma laboral de hacer contrataciones temporales... ...por parte de la Administración Pública... ...sino que hemos reducido considerablemente el coste que cobraban... ...los trabajadores municipales... ...que en algunos casos, como ya hemos venido diciendo... ...era un verdadero desastre en materia de personal... ...lo que había montado en este ayuntamiento. Pues nosotros no solo le hemos conseguido dar estabilidad de empleo... ...a todos los trabajadores municipales... ...estamos culminando ya con la estabilización de los laborales... ...sino que además la cifra de personal ha bajado considerablemente... ...y eso quiere decir que cuanto menor sea la cifra del coste de personal... ...en nuestro ayuntamiento... ...más dinero tenemos para dedicar a servicios sociales... ...más dinero tenemos para destinar a arreglos de carretera... ...más dinero tenemos para destinar a prestar servicios públicos obligatorios... ...y ahora con los datos que ha dicho nuestro alcalde... ...del remanente positivo que tenemos de esta liquidación... ...pues vamos incluso a poder incorporar inversiones... ...con fondos propios en nuestros presupuestos. La concejala de infancia de Bornos... ...Vanessa Andrades nos ha presentado una nueva actividad... ...para los más pequeños para el próximo viernes 24 de junio. Desde la delegación de infancia del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos... ...se está organizando una actividad súper divertida... ...para los pequeños y pequeñas para el próximo viernes 24 de junio. Esta actividad consiste en un gran pasacalles iluminados... ...que se llama Las Estrellas... ...es de mano de la compañía de la Carpa Teatro. El pasacalles consiste en varias personas vestidas de hadas con forma así iluminada... ...en los que recorrerán varias calles del municipio. La salida será a las ocho y media desde la Plaza de la Calvaria... ...recorrerán calle Veracruz, calle Colegio hasta llegar a la Plaza de las Monjas... ...volverán por la Avenida Constitución, calle Jardín... ...y terminarán nuevamente en la Plaza de la Calvaria. Esta actividad viene de mano del programa Planeamos Cultura de la Diputación de Cádiz... ...y lo que queremos es darle a los niños y niñas como un premio... ...premiarlos por todo el trayecto del curso escolar que han tenido... ...de cara a ya que cogen las vacaciones... ...para que pasen un viernes entretenido... ...de mano de sus compañeros y compañeras... ...y lo pasen lo mejor que puedan durante esta tarde. Pues nada, pues volvemos a recordar que el pasacalles tendrá lugar en Bornos... ...que será a las ocho y media la salida desde la Plaza de la Calvaria. Os esperamos a todos y todas... ...que seguro que pasaremos una tarde de lo más entretenida. Como ya hemos dicho al principio de las noticias de Canal Sierra de Cádiz... ...hoy comenzamos el verano bajando las temperaturas... ...por lo tanto vamos a dar paso a la Agencia Estatal de Meteorología... ...con todo tipo de detalle de la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Damos la bienvenida al verano astronómico... ...con intenso colabro aún en el este de la península... ...pero mañana miércoles bajarán las temperaturas... ...de una forma prácticamente generalizada. Como vemos en el mapa de superficie... ...esta borrasca situada en el norte peninsular... ...deja inestabilidad allí con hechos vascos y precipitaciones... ...sobre todo en el noroeste peninsular y en el área cantábrica. Hoy precipitaciones en Galicia, en el área cantábrica... ...en Seta Norte también llegarán a zonas del Alto Ebro... ...y del Nordeste, sobre todo en los Pirineos... ...ahí con chubascos tormentosos que podrán ser localmente fuertes... ...durante esta tarde con granulito fuerte, rachas de viento... ...y también llegarán chubascos atormentosos... ...en zonas del este peninsular, sobre todo zonas interiores... ...con tormentas intensas en el interior de Valencia... ...y también en Almanza y Enellín. Para mañana miércoles precipitaciones en el Tercio Norte peninsular... ...en el extremo oeste de la península... ...y también en el archipiélago Balear, allí con ligera calima. Hoy hemos comenzado la jornada con cielos más nubosos... ...en el noroeste peninsular y en el área del Cantábrico... ...y también nubosidad, como vemos, en el área del Mediterráneo... ...y en el resto ambiente más soleado. Para esta tarde precipitaciones en Galicia, extremo norte peninsular... ...y también en zonas del este de la península... ...con chubascos sobre todo en zonas interiores... ...y no se descartan precipitaciones débiles en el norte... ...de las islas más montañosas en Canarias... ...allí con viento en régimen de alisios... ...en cuanto a las máximas, hoy bajarán... ...zonas del sur y del este peninsular subirán en el Cantábrico Oriental... ...Alto Ebro y también en el archipiélago Balear... ...con unas máximas en números de 22 grados en Eurense... ...19 en Oviedo, 26 en Valladolid... ...más altas por el este, 38 en Zaragoza o 35 en Palma... ...y si miramos a mañana miércoles... ...bajón de las temperaturas, descenso de las temperaturas máximas... ...en prácticamente todo el país... ...con una jornada de cielos nubosos... ...precipitaciones en el tercio norte peninsular... ...también en zonas del extremo occidental... ...y en el archipiélago Balear, allí con ligera calima... ...y por la tarde en Baleares irán remitiendo las precipitaciones... ...también en zonas del entorno de Extremadura... ...y extremo oeste de Andalucía... ...seguirán las lluvias en el tercio norte, sobre todo en Galicia... ...y en los Pirineos con unas máximas de 23 grados en Palencia... ...23 también en Bilbao, también 23 en Madrid... ...25 en Ciudad Real o 32 en Murcia... ...esto es todo, nosotros lo dejamos aquí... ...si desea más información consulte en nuestra página web. Y con la información meteorológica... ...concluimos el informativo de este martes 21 de junio... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...nos vamos a despedir con unas imágenes... ...del último Corpus Christi celebrado en El Gastor. Música... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!